Esta semana, ustedes saben, en la semana de mayo, lo que se conmemora en realidad es y lo que se quiere hacer es una campaña de concientización. Todos los años se viene haciendo, hace un tiempito ya. Este año el lema es el poder de parir está en vos. En realidad es un lema en el cual nos invita a las mujeres a empoderarnos para poder parir a nuestros hijos. Todo esto está en el marco de la ley del parto respetado, que es la 25.929. Esta ley es la que nos va a permitir enmarcar todos estos conceptos, digamos, nuevos o manejos nuevos en los que venimos trabajando, sobre todo en salud pública, que consta básicamente, primero, en basarnos en los derechos de las mujeres, en poder elegir la manera de parir, el estar acompañadas en el momento del trabajo de parto, no solamente durante el trabajo de parto, sino en el momento en que nosotros tengamos a nuestro bebé. Esto incluye no solamente en el parto, sino también la ley incluye, digamos, la cesárea. Otra de las cosas que nos permite esto es disminuir las intervenciones durante el trabajo de parto, respetar el inicio espontáneo, digamos, del trabajo de parto, siempre y cuando, digamos, que el embarazo sea de bajo riesgo y no tenga ninguna complicación, digamos, materna o fetal. Se espera hasta las 41 semanas que inicie, digamos, el trabajo de parto. La otra de las cosas que tienen en cuenta es evitar, digamos, las intervenciones como, por ejemplo, la episiotomía, el romper prematuramente las membranas, ¿sí? Se espera a la ruptura espontánea, siempre y cuando el parto se venga desarrollando paulatinamente, tranquilo, sin alteración de los latidos cardíacos fetales. Se trata, digamos, de hacer menos intervenciones. Esa es la idea del marco, digamos, de lo que es un parto respetado. Bueno, como sociedad, ¿cuánto tiempo hace que venimos hablando del parto respetado, que esta ley se da a conocer tan intensamente? Bueno, más o menos esto está desde el 2009, donde se viene trabajando como más intensamente. Lo único, o sea, a ver, si bien es cierto, existe, digamos, un marco legal en la cuestión práctica, por ahí a veces eso es lo que nos cuesta, esto de preguntar constantemente a la paciente e ir informando a la paciente a medida que se van realizando el trabajo de parto o a medida que se van haciendo intervenciones, el darle mayor participación, digamos, a la mujer, es algo que si bien es cierto, la ley está muchas veces en la práctica, es donde cuesta, digamos, sobre todo por los profesionales, porque estamos acostumbrados, digamos, a trabajar de otra manera. Durante todos estos días se va a hablar del parto respetado. Hay diferentes actividades que tienen organizadas, encuentros, jornadas. ¿Podría detallarnos cuáles son, en qué lugares se van a llevar a cabo? Aquí en San Carlos lo vamos a hacer en el Centro de Exposición y Ventas, mañana día viernes, en el horario de las 2 de la tarde hasta las 18, va gente encargada de la Facultad de Medicina, de la carrera específicamente de la Licenciatura de Obstetricia, la Licenciada Ducasse y María Esther de Facio van a hacer lo que es esto, hablarlo de la ley del parto respetado, y después se va a ofrecer un pequeño break, y posteriormente se va a hablar el uso de los aromas, la aromoterapia en el trabajo de parto y en el embarazo, como para complementar. Y el día lunes a las 2 de la tarde en el Centro Cultural se va a hacer como una clase modelo de la esferodinamia, que esa la voy a dar yo. La idea es mostrar cómo la esfera nos puede aliviar, digamos, el dolor a las posiciones en el trabajo de parto. Exactamente, la idea es eso, poder difundir un poco el uso de la esfera para el trabajo de parto, no solamente para el momento del trabajo de parto, sino también para permitir, digamos, durante, digamos, el embarazo, disminuir la presión, sobre todo en la parte de la pelvis, en la parte de la columna, cómo relajar los músculos, cómo permitir la percepción también de los músculos en la pelvis materna, porque muchas veces pasa que las mujeres no percibimos nuestro cuerpo durante el embarazo, y entonces pretendemos que en el parto esto sea, digamos, algo como natural. Y en realidad empezamos, digamos, durante el embarazo a percibir nuestro cuerpo, no solamente la panza, sino también los músculos que van a intervenir en ese momento en el trabajo de parto. Esa es fundamentalmente la idea. Bien, ¿podríamos finalizar nuevamente reiterando los lugares y los horarios en que se van a realizar estas actividades? El día viernes en el Centro de Exposición y Ventas, a las 14 horas, que vamos a hablar del parto respetado y lo que es aromoterapia para el embarazo y el parto, y el día lunes a las 14 vamos a estar con una clase modelo de ferodinamia. ¡Gracias!